Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Eddie Fleishman, esto es El Deportivo, a través de ATV, imágenes de David Beckham, el mediático, jugador inglés, extraordinario futbolista. Sin duda, cumple hoy 39 años de edad que ya estaba el recuerdo para una fecha importante para el Internacional del Fútbol de la Rubia Albión. El día de hoy fue presentado como nuevo técnico del Internacional de Toronto, el peruano Norberto Solano. Anoñol trabajará en ese club, en la Liga de Primera División de Canadá, que quiere ser reimpulsada por la Federación Canadiense. Toda la suerte para Norberto Solano en su nueva función. Y ya mismo empezamos el programa con los mejores goles de una semana, con el mejor fútbol del mundo y que ustedes vieron a través de Global, gracias al Grupo ATV. Los goles en el ranking del gol. Empezamos con el duelo entre Heracles y el Ajax. Lasse Schone anotaba con este gran tiro libre el gol del Ajax, que salió campeón de Liga. Real Madrid ante los Asuna, Cristiano Ronaldo. Ese día hizo dos goles de gran factura. El portugués, uno de ellos es este. Clavándole en un ángulo, el arquero se entera viendo el Deportivo. Granada ante el Rayo Vallecano, Saúl. Para el elenco de Vallecas, muy buen zurdazo de media distancia. Y nos vamos a la Liga Premier de Inglaterra. Poulam ante el Hull City, Ashkan de Yagá. Para el Poulam. Observen qué buena acción, la diagonal. Y un zurdazo realmente estupendo, esquinado y natajado. Volvemos al Real Madrid ante los Asuna. Y otra vez, les decía, ese día hizo dos pinturitas. Cristiano Ronaldo, diagonal, derechazo, un ángulo. Ni con tres arqueros llegaban a esa pelota. En la Liga Premier, Swansea City ante el Aston Villa. Jonjo Shelby. Desde donde le pega de volea, sorprende al arquero salido. Excelente. La visión y la precisión del mencionado jugador, estudiante de La Plata, ante el Godoy Cruz. En Argentina, Facundo Castillón. Para el Godoy Cruz. Excelente la maniobra, el autopase, la potencia y la resolución. Chessen ante el Brescia en la Serie B de Italia. El pivoteo. El control. Y después, la gambeta para sacarse al arquero. Sodiña, el autor del gol del Brescia. Observen cómo acaricia la pelota dos veces. Gol de Fulvito. Anotó Sodiña. Roma ante Milán. Miralem Pjanic para la Roma. Gran acción individual del jugador balcánico. Observen. Gambeta hacia afuera. Guacha incluida. Toque sutil. Pero el mejor gol de la semana llegó de Argentina. Vélez Árfil ante Rosario Central. Mauro Zárate. Para Vélez Árfil. De Chalaca la pone así. A mano derecha, ángulo alto. De la valla del cuadro, Canaya. Mauro Zárate con el mejor gol de la semana. Y vayamos con el inicio de una nueva fecha en España. Que marcó, de algún modo, un hito para el fútbol vasco. Porque el Atlético de Bilbao, hoy con su victoria ante Rayo Vallecano, alcanzó la clasificación a la Liga de Campeones. Veamos. Partido jugado en Vallecas. Antes de ello, estamos con el duelo entre Bastia y el Lille. En Francia, Salomón Calú para el Lille. Buena definición del marfileño. A cinco minutos del final va a llegar el empate para el Bastia a través de Hasri. Cabezazo impecable para el 1 a 1. Ahora sí nos vamos a Vallecas. Rayo enfrentaba al Atlético de Bilbao. El 1 a 0, San José Miquel. O Miquel San José, mejor dicho. A los 20. El primero. Luego, a la salida de otro córner. Aprovechó bien la pelota parada el ex equipo de Bielsa. De Marcos, anota el 2 a 0 a los 30. Finalmente de tiro libre, Ander Herrera y el 3 a 0. El Atlético de Bilbao a la Liga de Campeones de Europa. Ahí estaba la celebración del cuadro vasco. Les cuento hoy que, por otro lado, el Olympique de Marsella anunció oficialmente el fichaje de Marcelo Bielsa. El técnico argentino hoy fue confirmado con un contrato por dos temporadas para dirigir al cuadro del puerto del sureste francés. El Olympique de Marsella que juega de local en el Stade Velodrome y que tiene al ganés Aieu en su plantilla. Tiene ahora como entrenador al argentino Marcelo Bielsa. Vamos a ver si aprende a hablar francés el entrenador, ex-ex-entrenador del Atlético de Bilbao. Ahí vamos con Juan Manuel Vargas que estuvo con toda la plantilla de la Fiorentina y también la plantilla del Napoli visitando al Papa Francisco. Ambos equipos juegan mañana la final de la Copa de Italia. Visitaron con las plantillas completas al sumo pontífice y ahí estuvo Juan Manuel Vargas. Entre los jugadores, lo han podido ustedes observar, del elenco de Florencia. Muy bien, y ahora un diálogo mano a mano. Con el técnico de Sporting Cristal, ex-entrenador de la selección peruana Sub-20, Daniel Amet. A poco del duelo crucial por la liguilla que disputan ambos a ver si llegan a la final en la Copa del Inca ante Alianza Liga. En Triatlón encuentra el regalo ideal para las mamás deportistas saludables y modernas que siempre se cuidan. Triatlón Sport, todas las marcas, todos los deportes. Daniel Amet valora el momento de Sporting Cristal. Supo capear el temporal que trajo una mala racha. Después del último partido, el panorama es más celeste que nunca. Y ahí el argentino ubica un triunfo frente al líder Alianza Lima, que lo llevaría así, otra vez a la punta. ¿Te meto la presión, profesor? ¿Le gana Alianza? Y tenemos todas las ganas, hemos trabajado para eso, estamos preparados para eso. ¿Las estadísticas decían que iban a ganar? Sí, no, que íbamos a romper las estadísticas de que en el estadio nacional. Pero sí, toda la fe de que este equipo tiene todo para poder ganar. Pero bueno, uno siempre respeta y nunca uno quiere ser egocéntrico. Por eso con el respeto que tenemos, vamos a ser un equipo muy competitivo que va a entrar a proponer y que va a buscar resultados desde el primer momento. Amet sí cerró un capítulo al que nunca le dio importancia. Normalmente acá la especulación es muy grande y si se especula se afirma, en la prensa lo digo. Yotun está en sus planes, o sea, todo ello quedó al margen, va a seguir en sus planes este año y seguramente el tiempo que sí. Sí, sí, Yotun y Adíngula son dos jugadores importantísimos. Chocamos con el puntero, necesitamos ganar para alcanzarlo y bueno, en este caso estamos en eso. Se ve que es un buen grupo, profesor, ¿no? Los jugadores no pueden hablar, usted sí puede hablar, profesor. Por eso no, en este caso la multa es y a la niña. Y justo al vínculo, uno que se vincula, se ve la buena relación que tiene usted ahí. Sí, 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 hay buena relación, hay buena gente, hay un plantero, muy buen plantero. Muy bien, y de Daniel Amet, que aguarda una victoria con Cristal ante Alianza, vayamos a Universitario, que espera su tercera victoria consecutiva ante la San Martín. Es un equipo muy bueno, creo que por algo está en primer lugar, nosotros también venimos bien, así que creo que va a ser un buen partido. Vendimos en Alianza partido a partido, yo creo que esta semana hemos trabajado el doble, hemos trabajado muy bien para sacar los tres puntos. Así como te acostumbras a no ganar, que ocurrió, piensas que vas a salir en la siguiente fecha y no se da y sigues sin ganar, ahora hay que acostumbrarse a ganar. Hemos tenido dos fechas con triunfo y hay que seguir por esa senda. Sabemos que lo que se viene es difícil, San Martín, un gran equipo con un gran entrenador que está puntero en la zona, pero bueno, necesitamos seguir ganando y necesitamos que los chicos se sigan acostumbrando a ganar. Muy bien, ahí estaba la palabra de Oscar Ibáñez, que dicen para la próxima temporada será el técnico de Universitario y Chema del Solar será el director deportivo del cuadro Merengue. Que vayamos ahora con León y Garcilaso, oportunidad desperdiciada por el equipo guanuqueño. Como local empezó a ganar 1 a 0 con este golazo del colombiano Preciado. Muy buena la definición para el 1 a 0. Cambeta de derecha, definición de Zurda. Luego, falta contra Preciado en el área, Mauleya. Lo traba de forma indiscutible, falta desde atrás, torpe la intervención de Mauleya. Pero más torpe aún Johan Fano, que tiró la pelota a la tribuna. Bueno, las cosas no siempre salen bien. Sobre el final llegó Ramúa tras el remate que fue un hombre. Doble gambeta en el área, gran definición. Probablemente, vamos a ver qué pasa el fin de semana, pero uno de los mejores goles que se puede presentar en esta fecha. Gran, esta gambeta hacia afuera. Realmente letal para la defensa guanuquera. 1 a 1, marcador final en la fecha 12 del torneo Copa del Inca. Muy bien, y vayamos ahora con más deporte de aventura. Pero nos vamos a 3,900 metros sobre el nivel del mar. Stand Up Paddle en la laguna de Piuray. Nos internamos en el Cusco y sacamos este realmente espectacular reportaje. Yo me llamo Yulio Amal Evita. Yo tengo 16 años. Mi nombre es Luzcarita Uzcapi Quispe. Tengo 16 años. Mi nombre es Liznicet Quillebomanco. Y yo tengo 15 años. Mi nombre es Alicia Ocacuzzi y tengo 15 años. Mi nombre es Marisol Sotomina. Tengo 19 años. Ellas son las sirenas de Piuray. También el nombre del proyecto piloto que se inició hace algún tiempo en este rincón de los Andes cusqueños. Un proyecto de gente que busca un país mejor. Para llegar a la laguna de Piuray hay que viajar poco más de 40 minutos por la carretera del Valle Sagrado. Aquel espejo de agua tiene un perímetro de 8,750 metros y una profundidad entre 20 y 50 metros, junto a la comunidad de Pongobamba, en el distrito de Chinchero. Allí un grupo de jóvenes ha impulsado a los más pequeños en la práctica del Stand Up Paddle, el surf de remo, que es el deporte acuático de mayor difusión a nivel mundial, siempre con la mirada de quienes resultan los padres de esta familia, los hacedores de un proyecto que busca generar sonrisas que no sean efímeras. Y aprovechando para que la comunidad también se beneficie del turismo que tal vez visita Cusco y no visita estas comunidades, ¿no? Sin miedo, sin pena, se que se pone atrás. No caerse. Entra el ritmo. Exacto. ¿Y cómo entra el ritmo? Viene el texto. ¿Y después qué pasa con la mano de arriba? Se impulsa. Ajá. Quizás con un poquito de ayuda podríamos crecer este programa, de manera que todos estos chicos de estas comunidades puedan tener alternativas distintas de vida. La técnica del balanceo resulta determinante, tanto así como el estado físico. A partir de ahí, la búsqueda del estilo para remar es el siguiente paso. Entre las sirenas de Piuray, la más destacada es ella. Es que cuando estás dentro del agua, parece que estás en un paraíso, o algo así. ¿De cómo te llamas? Mi nombre es Peleki Yaguamán Giro. Peleki Yaguamán busca ser el número uno. Aunque inquieto, comanda cada expedición por todos los rincones de la laguna, cerca de los 3.500 metros de altitud. El antes tiene que ver con su disposición inmediata para trepar a la móvil que nos transporta. Es uno de los primeros y la obligación de llevar las tablas a la zona indicada la cumple a cabalidad. Mientras llegan también algunos turistas interesados por hacer yoga en este gigantesco banco de agua que abastece al Cusco desde la época incaica. ¿Te esfuerzas mucho, digamos? Sí, es cansancio todavía. ¿Por qué no ver de replicarlo en otros lugares de los Andes? Como puede ser el Titicaca, puede ser algunos lagos en la Sierra Central. Un apoyo puede ser a través de equipos, a través de, inclusive, donaciones, ¿no? A través de apoyo con otras cosas, desde suplementos alimenticios, ropa, trajes, tablas, ¿no? Diego ensaya tímidamente porque para él es el inicio. La primera vez que vengo. Luz Clarita más bien infla el pecho. Quisiera competir en otros países y representar mi país y especialmente en nuestra región Cusco. Bueno, mis sueños es ser un profesional, no quedarme en mi casa como mis padres. Tienen potencial siempre y cuando depende de ellas, ¿no? Si se comprometen y se ponen entrenar, yo creo que el próximo año podrían aspirar a competir en el circuito nacional. Porque ahorita, en el circuito, sobre todo en el circuito femenino, nos faltan remadoras, ¿no? El circuito concluye un día más de práctica constante, de sueños que no tienen límites, de ideas que hoy van más allá de un proyecto. Si uno de estos chicos muestra promesa, ya vieron ustedes una chica remando, que rema espectacular ya y con seriedad, Julie exactamente, que si esta chica muestra promesa, con el beneficio de estar a esta altura, en entrenamiento de altura, y como es de las únicas mujeres que está realmente compitiendo este deporte en el país, podríamos en un futuro pensar que esta chica pueda llegar a competir a nivel nacional e incluso internacional. Y sería eso maravilloso. Tendríamos unos chicos que salen de la comunidad de Pongo Bamba, de la comunidad de Chinchero, de esta región, que salgan a remar, salir del campo y a ofrecer una alternativa distinta que sería genial para ellos. Y nos encantaría hacerlo. Realmente fabulosa, en fin, el reportaje fabuloso, las imágenes espectaculares, lo que se está haciendo en esa laguna con la gente del lugar, realmente encomiable. Felicitaciones a los responsables. Nos vamos a la pausa comercial. Venimos para hablar del dopaje positivo del atleta estadounidense Tyson Gay, de los mejores tweets del día, pero además hablaremos con el ultramaratonista, nacional, Manuelito Figueroa. Realmente excepcional lo que viene alcanzando tras la pausa.